Es momento de entrevista, son las 10 de la mañana, 13 minutos en esta primera edición y por supuesto hemos invitado a nuestro estudio a Malala Sainz. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa Buenos Días de la Escuela Boliviana Intercultural de Danza. Buenos días Oscar y muchas gracias por la cobertura. Bueno, a ver, coméntanos, ¿es el primer instituto que da una licenciatura artística en danza? Sí, justamente está en la ciudad del Alto, que esto también es algo que llama mucho la atención. Claro. Y contamos por primera vez en Bolivia con un estudio superior, es a nivel licenciatura, de tres carreras que son danzas clásicas, danza contemporánea y danzas bolivianas. ¿Quiénes pueden estudiar danza Malala? En realidad la escuela está abierta para todo el mundo que tenga interés en estudiar y hacer carrera en danza. Bueno, al ser un instituto a título de licenciatura tendrías que tener como requisito el título de bachiller en Humanidades. Exactamente, ese es el requisito, digamos, básico. Más administrativo. Ajá, exactamente, más administrativo. ¿Se hace una preselección de los estudiantes que ingresan? Sí, mira, hay dos formas de admisión, que justo estamos aquí por la primera, que es una prueba de suficiencia académica, que va a ser este 17 y 18 de enero. Ah, ya, muy bien. Ajá, en la ciudad del Alto. ¿Qué contiene esa prueba? Son tres pruebas a nivel práctico de las tres carreras, danza clásica, danzas bolivianas y danza contemporánea, y una teórica que es en relación a danza y sociedad. Es un poco cultura general, hay dos textos que se han subido a la página de Levit, están junto con la convocatoria que todos los aspirantes o postulantes pueden acceder fácilmente vía online. Claro, pero qué interesante, ¿no?, el tema de profesionalizarse en estas artes. Hace muchos años atrás, el ser danzarín o cantante era mucho más de la vida bohemia, digamos, pero no a título de licenciatura. Hoy en día hay profesionales en danza como ustedes y todos los miembros de la Escuela Boliviana Intercultural de Danza, quienes ahora transmiten los conocimientos, además que tienen unos profesores, los estudiantes que quieran ingresar, pues, de primer nivel. Sí, por fin podemos decir nosotros que hemos tenido que ver cómo estudiábamos, ¿no? Oírse fuera del país. Oírnos fuera, claro. Por fin tenemos la oportunidad y otra cosa que es interesante es que estas carreras no están inclinadas solo a la interpretación, sino escuchando un poco el contexto sociocultural, digamos, en el que se desarrolla, están inclinadas a la pedagogía en danza o a la dirección y coreografía. Ah, muy bien. Que esas son las dos menciones a las cuales puedes acceder, digamos, en las tres carreras. Claro, y hoy en día, sobre todo en el tema de la producción y coreografía, vemos tantas presentaciones que se dan en teatros, se adaptan obras internacionales y que están muy bien hechas por profesionales como ustedes. Sí, y también le queremos dar ese lugar a la profesionalización de la danza en Bolivia, por eso justamente también son cuatro años de estudio, por eso es una licenciatura. ¿Qué materias llevan, por ejemplo, en el tema de danza boliviana, danzas bolivianas? Mira, en general hay un 60% de práctica y un 40% de teoría. Entonces, hay una troncal. Por ejemplo, si tú estudias pedagogía en danzas bolivianas, vas a estudiar metodologías de la danza boliviana. Que este es un punto muy interesante porque no hay como algo tan establecido en Bolivia. Entonces, es el lugar donde nosotros esperamos que se genere este tipo de investigación y de hecho lo están haciendo los compañeros, mis compañeros docentes de la escuela boliviana para generar una metodología de las danzas bolivianas. ¿Hace cuántos años que está la escuela, Edith? Mira, está aproximadamente hace unos seis años, pero han habido un montón de cosas entre la pandemia, que no han permitido que aún no haya la primera promoción. Esperamos que al año o al siguiente año ya salga la primera promoción. También ha habido cambios de mallas curriculares. Como es la primera experiencia en Bolivia, es también una construcción que se está haciendo. Que se va dando también junto a... Y en la primera convocatoria, cuando iniciaban ustedes, ¿qué tal ha sido la aceptación de la gente? Bueno, ha sido primero muy emocionante, pero muy prueba-error, ¿no? No sabes qué estás lanzando. Claro, íbamos sobre la marcha. Y no hay como... En ese momento no había como otra escuela similar. Claro. Ahora sí hay un montón y también puedes estudiar en Santa Cruz Teatro y puedes estudiar música a nivel superior aquí en La Paz, pero en danza no había todavía, ¿no? Entonces ha sido un reto bien grande, la verdad. Y bueno, ahora estamos muy contentos porque cada vez tenemos más público. Como te decía, hay dos modalidades de admisión. Una es ahora en enero, que es un poco lo que venimos a invitar, digamos, a la teleaudiencia que se pase por el alto, que se pase por la página web de la EBIT, Escuela Boliviana Intercultural de Danza. ¿Cómo están en la página? EBIT. EBIT. Escuela Boliviana Intercultural de Danza. Sí. En todas las redes sociales estamos. Igual que EBIT, así. Ajá. Muy bien. Y ahí está también en el Google Maps la dirección exacta. Ya. Y nada, les venimos a invitar porque justamente se ha abierto la convocatoria de la prueba de suficiencia, que va a ser el 17 y 18. La inscripción es 1516. ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí, está alrededor de 150 bolivianos. Ya, 150 bolivianos. La gente que nos está viendo en este momento y dice, me encantaría profesionalizarme, sacar mi licenciatura. ¿Cómo tiene que prepararse en estos momentos para esa prueba que tú mencionas? Como te digo, como estamos inclinando la dirección de las carreras hacia la pedagogía y hacia la dirección, es bastante importante que tengan nociones básicas, al menos. Ya. ¿No? Entonces, hay gente que se prueba, que se, perdón, que se prepara, que hay un curso preparatorio a partir de julio que abre el EBIT. Muy bien. De julio a noviembre, son cuatro meses. Esa es la segunda opción. Que el curso directamente, si tú lo apruebas, te abre directamente. Ya necesitas la inscripción. No necesitas la prueba de admisión. Y esta es como la segunda instancia. Claro. Que se abre para aquellas personas que consideran que pueden ir directamente a la prueba de admisión. O sea que hay estas dos modalidades para la gente que no tiene tanta experiencia y que a lo mejor necesita unos cuatro meses de preparación. Y para aquellos que vienen con un poquito más de experiencia en la danza y que pueden hacerlo de manera directa. Sí, porque hay muchas escuelas de danza, hay muchos bolivianos que se dedican también a diferentes ritmos musicales y que mejor ahora hacerlo de una manera profesional. Sí, por suerte ahora también se está ampliando el campo laboral de la danza y está generando mucha investigación, escritura y hay gente que escribe en danza. Entonces nosotros queremos como impulsar estos lugares. Bueno, muchísimas gracias querida Malala y las puertas de este medio de comunicación abiertas para que vayamos conociendo también un poquito más de Levi. Muchas gracias Oscar, muchas gracias por la cobertura, muchas gracias al canal. Siempre es lindo tener estos espacios. Ya saben, entonces si usted quiere profesionalizarse, entre a la página EBIT, busque todos los requisitos. Esta primera escuela en la ciudad del Alto de Danza, licenciatura en danza. Si usted quiere ser un profesional de danza, pues busque los datos en las redes sociales. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, es momento de Orgullosamente.